hola bienvenido bienvenido a mi canal mi nombre es alma y estamos un día más aquí con tu lectura vamos a ver qué energías son las que se están manifestando en este momento vamos a ver acontecimientos más próximos así que vamos a iniciar quédate unos minutos en silencio y mira a ver qué pregunta es la que necesitas una respuesta que seguro que las cartas te las va a proporcionar en el día de hoy vamos a ver con la ayuda de mis guías mis seres de luz vamos a tener una lectura positiva porque así lo decreto bueno pues aquí estamos con un cinco de copas la sota de copas y unas de bastos estas cartas literalmente nos están diciendo que tú te has enfocado en algo que no has podido conseguir o estás preocupado preocupada por un logro que parecía que ya estaba a punto de que iba a ser tuyo que lo ibas a conseguir y de repente eso no no se ha hecho realidad y te estás enfocando en eso en eso en eso en lo que no has conseguido estás poniendo tu energía en lo que te falta en vez de poner la energía en lo que has conseguido hasta ahora para que se expandan para que más cosas lleguen para que sigan llegando cosas entonces tú tienes un montón de sueños por supuesto y esos sueños están un poquito como en el aire pero esos sueños hay que bajarlos a tierra hay que hay que empezar a sembrar hay que poner la semilla para que digamos empieces a recoger los frutos porque aquí nos hablan las cartas que en un futuro y vas a tener dinero a manos llenas vas a tener éxito vas a tener un montón de posibilidades y un montón de recursos a tu disposición pero antes tienes que sembrar no solamente se puede quedar en una idea que tú tienes que quieres hacer que quieres conseguir un sueño no ponte manos a la obra entra en la acción pasa la acción y da los pasos que tengas que dar para que esto llegue lo más rápidamente posible a tu vida porque ahí está ahí está vamos a continuar bueno satisfacción y logros en el terreno laboral en el terreno profesional viene cambios puede que te tengas que marchar puede que tú estás pensando en otras posibilidades fuera de tu entorno fuera de donde tú vives estás contemplando esa posibilidad puede que estés haciendo algún tipo de de comunicaciones con otras personas con otras gentes de otros países o de otros sitios para tú digamos que lanzarte o bien con un negocio o bien en un nuevo trabajo en una nueva empresa pero tú estás que lo quieres conseguir tú estás haciendo las gestiones necesarias para ir a otro lugar a otro sitio además eso te mantiene como muy vivo por dentro con ilusión con ilusión tienes esas emociones esos sentimientos de ilusión y como que en otros sitios te va a ir mucho mejor y quieres hacerlo y te lo has propuesto te lo has propuesto y y vas a ir en busca en busca de eso en busca de lo que quieres conseguir en otro lugar en otro sitio nos están hablando también de viajes de movimiento de salida a otro sitio a otro lugar éxito financiero éxito en 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 cuanto al tema de dinero tú tienes a alguien contigo puede ser un ancestro puede ser un ser de luz pero tú tienes a alguien que te protege y alguien que te guía hacia dónde te tienes que dirigir hacia dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer tienes 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 eso contigo una protección muy fuerte y alguien que guía tus pasos guía tus acciones te da las ideas te 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 orienta si sabes escucharlo porque hay personas que no se percatan de estas presencias y no 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 ven las señales y si vivimos un poquito más despacio un poquito sin prisas pues eso se van las señales las señales siempre están ahí hay que estar atento porque hay señales y las puedes ver te dicen que actúes con disciplina que actúes con inteligencia que actúes con mano izquierda en algunas situaciones que se puedan presentar nos hablan también de que ahorres de que tengas cuidado con tu dinero para saberlo invertir porque viene dinero recurrente que vas a estar recibiendo constantemente tienes muy buenas cartas unas cartas muy positivas muy 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 positivas vamos a seguir con esta lectura tres cartas más bueno tenemos la carta de la emperatriz la sota de oros que un tres de oros nuevos proyectos aquí nos están hablando de un nuevo proyecto que se va a empezar que se va a ejecutar que se está gestando un nuevo proyecto o un nuevo trabajo pero aquí me habla de un nuevo proyecto puede ser un nuevo negocio con otras personas vas a estar con socios vas a estar con otras personas construyendo algo para muchos también puede ser la construcción de una casa la compra de una casa la construcción de una casa obras reformas en tu casa en tu negocio cambios cambios muy muy positivos porque tenemos el dinero para poder hacer esos cambios no nos va a afectar el dinero la emperatriz es abundancia es darnos caprichos es hacer cosas nuevas que van a estar llegando y nos habla del nuevo negocio del proyecto y de reformas en tu casa de cambios y de comprarte cosas de darte algún capricho si te apetece no sé darte el capricho de comprarte una moto un coche una casa cada uno según sus posibilidades pero aquí es como que vas a ver realizados algún sueño tuyo sueños que tú tienes de adquirir algo y es el momento oportuno para adquirir este tipo de cosas por lo tanto tenemos unas cartas como verás muy positivas donde las cosas van a estar fluyendo favorablemente para ti vamos a continuar vamos a ver ahora la parte sentimental igual igual quédate en silencio haz tu pregunta que las cartas van a responder a esa pregunta o a esa duda que tú tienes en este momento vamos a hacer ahora una lectura para las personas que estáis en una relación sentimental en una relación de pareja de acuerdo bueno vamos a ver aquí las cosas están como un poco complicadas tenemos dudas tenemos miedos tenemos alguna situación que estamos viviendo que necesita poner en orden primero necesitas poner en orden tus ideas necesitas poner en orden un poco la situación de pareja vamos a ver vamos a ver vamos a aclarar esta carta porque la carta del diablo tiene muchas connotaciones pero va a depender siempre de las cartas que él acompaña vamos a ver las cartas que nos están acompañando en este momento vamos a ver las cartas que nos están acompañando en este momento tenemos la carta de la luna que son dudas cosas que no están claras con respecto a tu pareja tenemos otra carta que es como que tu persona especial tu persona de interés está ocultándote cosas como que no te dice las verdades como que hace cosas o sale y entra y tú no te enteras no te comenta no te cuenta no te dice no sabes prácticamente nada de algunas cosas o algunas actividades que pueda tener tu persona especial esta carta va muy unida con esta que es la carta pues eso también puede ser el engaño la mentira verdades a medias que se junta con esta que ya el personaje que ya está haciendo este tipo de cosas y la luna que se nos están ocultando toda esta serie de cosas por lo tanto vamos a ver cómo va a ir transcurriendo esto porque también la carta de la emperatriz nos habla de cambios de cambios de cosas nuevas que pueden empezar a surgir vamos vamos a ver si ponemos claridad en esta situación pues parece que no porque mira se vuelve a repetir la carta de la luna y la carta de la persona que actúa astutamente para que no te enteras actúa por detrás muy zorritamente como decimos aquí entonces nos siguen nos siguen las cartas hablando el mismo lenguaje se repite se repite vamos a ver bueno posiblemente posiblemente tengamos algún conflicto con nuestra pareja por terceras personas aquí es como eh tú tienes ganas quieres abandonar la relación quieres buscar o ver nuevos horizontes o tu persona especial tiene pensado también salir de la relación caminar marchar en busca de nuevos horizontes puede que haya una tercera persona implicada en la relación pero eso vamos vamos a vamos a verlo con estas tres siguientes cartas vamos a ver si nos aclara si es una tercera persona en cuanto a que mantenga una relación o sean terceras personas tipo familia las que estén causando estamos tratando este tipo de de malestar o de dudas en la relación vamos a ver clarificando bueno las cartas no nos están clarificando nada nos están hablando de de tu malestar de tu de tu preocupación de tu angustia y es algo que no te deja parar que no te deja vivir que es que te mantiene todo el tiempo centrado centrado en la situación que estás viviendo entonces vamos a ver si podemos clarificar con estas otras cartas bueno las cartas nos dicen que ahora mismo estás en un pozo donde no ves la salida donde no ves la luz estás en el fondo pero alguien te va a ayudar una amistad alguien en quien tú confías mucho va a ayudarte un poco a clarificar o te va a venir con una información o te va a dar alguna información que las dudas que tienes o las mentiras que hay esta persona te va a poner al corriente sobre esas mentiras te vas a enterar de la verdad esta persona te va a hablar de una verdad que no sabes y te va a poner como al corriente y te vas a enterar de algunas cosas que no que no sabes en estos momentos esta persona llega con noticias llega con con algo que tú ahora mismo desconoces esta persona es como la persona que te va a dar a conocer lo que está lo que está pasando en tu relación parece ser que puede ser una una tercera persona en cuanto al amor porque no ha salido tema familia no ha salido eh tema de la familia por lo tanto no son terceras personas de ámbito familiar bueno vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar ahora igual te puedes quedar un momento en silencio hacer tu pregunta para que las partes te den esa respuesta que tú necesitas vamos a hacer la lectura ahora para las personas que no tenéis una relación sentimental pues mira lo primero que nos está saliendo es una relación una nueva relación sentimental una relación de pareja lo primerito que nos ha salido en las cartas tenemos un 6 de espadas unas de copas y un 3 de espadas el 3 de espadas nos está hablando de desilusión nos está hablando de malestar emocional de malestar puede que todavía tú tengas un dolor por una antigua relación pero eso lo vamos a ir viendo y aquí es como que nos están hablando como que tú vas a hacer un viaje te vas a marchar a otro sitio a otra ciudad caramba tenemos la luna el diablo y unas de bastos aquí nos están hablando de dudas de cosas ocultas de miedos y que la persona que se acerca a ti tiene ataduras de una anterior relación la persona con la que tú vas a contactar o vas a conocer tiene todavía ataduras y en un primer momento en un primer encuentro esto no te va no te lo va a hacer saber no te no te va a hablar con claridad de su actual situación entonces va a evitar hablar de su situación personal pero esta persona tiene ataduras con otra persona con una antigua relación o con una anterior relación o un ante una relación que esté viviendo nuestros momentos que todavía no ha cortado con esa con esa relación sentimental que está manteniendo en estos momentos porque esto es presente esto es presente no es algo del pasado por lo tanto es algo que todavía está viviendo en una relación mira te está saliendo te está saliendo arcanos mayores que eso es muy importante en una lectura esto le da mucho peso y mucha información a la lectura te ha salido la muerte los enamorados y el 10 de copas por lo tanto esa persona va a cortar va a cortar con su con su relación va a cortar aquí hay un renacer aquí hay un resurgir algo nuevo que se va a comenzar la carta de los enamorados nos está hablando nos está hablando de este amor maravilloso entre dos personas de muchísimo amor nos está hablando de mucha conexión de muchísima química nos está hablando de una relación fuerte a todos los niveles puede que incluso sea una relación como solemos decir con tanta química que tú vas a sentir como que esa persona tú la conoces de toda la vida es la persona que tú estabas esperando es es algo como muy mágico como muy mágico por lo tanto puede que sea estemos hablando de relaciones en vidas pasadas algo que quedó inconcluso y se viene a concluir esta persona que tiene en su mente crear una familia crear un hogar puede que esta persona que llega a ti tenga familia o tenga hijos posiblemente es una persona con hijos por lo tanto estamos hablando de una relación bastante bastante fuerte bastante fuerte bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar algunas dudas a mi intención muchísimas gracias por apoyarme en el canal y también te invito a que sigas apoyándome dándome un like si te ha parecido bien este vídeo suscribiéndote al canal y te deseo bendiciones te deseo un día espléndido lleno de felicidad gracias 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 gracias